Buenas tardes, Sabrina. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación también. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta feria de carreras Descubre UPAO. Me presento, mi nombre es Claudia Ábalos Rodríguez, me acompaña Fabiana Yaque Chávarri y nuestra docente asesora, la doctora Angélica Meri Lozano Castro. Bueno, medicina veterinaria y zootecnia, ¿de qué se encarga esta carrera? Ustedes dirán, ¿qué se hace? ¿qué se dedica? Entonces, esta carrera inicia desde prevenir, diagnosticar, realizar tratamientos de distintas enfermedades, ya sea en animales domésticos o en animales silvestres. También se encarga de los animales de producción, ver un acorde con su alimentación, una alimentación balanceada, se encarga de la calidad alimentaria y sobre todo de la salud pública. Entonces, tiene unas ramas muy amplias lo que es medicina veterinaria y zootecnia. O sea, depende lo que le va gustando a cada uno, ya se va a ir especializando conforme va terminando la carrera. Ahora, ¿por qué estudiar UPAO? ¿Por qué estudiar medicina veterinaria y zootecnia en UPAO? Porque nos ofrece muchas fortalezas, entre las que destaca su plana docente de experiencia y reconocimiento a nivel nacional. Tiene convenios internacionales con universidades para la movilidad académica. Posee su campus 2, el cual tiene un fondo de 7 hectáreas a disposición de las prácticas pre-profesionales y 25 hectáreas para investigaciones en tecnologías reproductivas. Contiene una moderna infraestructura, laboratorios de análisis, de alimentos, microbiología y de patología equipados y contiene una sala moderna de cirugía. Tiene convenios con las principales clínicas veterinarias, empresas pecuarias, instituciones relacionadas con la salud de la región para el desarrollo a las prácticas pre-profesionales. Y lo más importante, que UPAO está licenciada por la SONEDO. Esta carrera conlleva sus 10 semestres académicos, que equivale a sus 5 años. Entonces, el propósito del programa de estudios, la misión que tiene la universidad, es formar profesionales con valores, pensamiento humanístico, que sean competitivos e innovadores en la generación y aplicación del conocimiento, que con responsabilidad social van a contribuir integralmente a la producción de salud animal para el bienestar humano y orientado al desarrollo sostenible. Acá les voy a mostrar un video donde en una clínica veterinaria es una práctica muy usual el proceso de vacunas, controles a sus mascotas por medio de vacunas para que estén protegidos. Él es Bailey, tiene 3 años y llegó a la veterinaria para que se le aplique su vacuna, un refuerzo anual. Tiene que constatar que se encuentre bien en estado de salud, le revisan las mucosas, los oídos, el pelaje, las patitas. También se le lleva a tomar la temperatura para ver que él se encuentre sano. Si no presenta fiebre, Bailey estará apto para vacunar. Su temperatura fue de 38.5, lo cual nos indica que es correcto. No tiene fiebre y puede proceder a vacunarse. Ahí están extrayendo la dosis de la vacuna en una jeringa tuberculina, en la cual se va a inyectar a Bailey de manera subcutánea. Se aplicó la vacuna de forma subcutánea y Bailey está listo. Tiene la protección anual que incluye rabia. Está con su tarjeta de control al día. Esa es una de las prácticas que se realizó, que es una vacuna de control para los perritos que estén saludables y prevenirlo de distintas enfermedades. A continuación, les voy a mostrar, les voy a hablar sobre las etapas, periodos de desarrollo del perro. Porque es importante conocer estas etapas de desarrollo en nuestras mascotas. Así vamos a saber cómo actuar y ayudarlas en el proceso de sociabilización. Comprende un periodo prenatal donde se encuentra el embrión aún en el vientre de la madre. En este periodo prenatal hay las experiencias estresantes de la madre durante el embarazo. Pueden llegar a influenciar en que sus cachorros sean más reactivos al futuro. Entonces hay estudios, hay estudios en los que confirman que el estrés que sufra la madre afectará el desarrollo del cachorro. En esta etapa es muy importante que la madre esté tranquila, que tenga todas sus necesidades cubiertas. Y acá viene el periodo neonatal. Este periodo neonatal comprende desde que nace hasta los 15 días. En este periodo se sabe que el perrito es ciego, sordo y depende completamente de la madre. Incluso para orinar y defecar necesitan estimulación de la madre o tutor. Se dedica a mamar y a dormir. Los sentidos que destacan son el olfato y el tacto. Entonces en esta etapa, periodo neonatal, este responde únicamente ante el tacto, el frío y el dolor. Viene el periodo de transición que comprende de su segunda a su tercera semana. En este periodo ya está el desarrollo neurológico y físico. Tiene coordinación motora, exploración del entorno y su conducta del juego empieza a sobresalir. Al final de este periodo ya no necesitan la estimulación para orinar y defecar. En este periodo de transición se le puede denominar hola mundo. ¿Por qué? Porque ya empieza a interrelacionarse, a mirar y a explorar a su entorno. El periodo de socialización, este siguiente periodo comprende desde los 21 días hasta máximo sus 15 semanas. Entonces acá el cachorro ya empieza a interactuar por medio del juego. Es el momento ideal para conocer otras especies. Entonces el ambiente ejerce un gran impacto sobre la conducta de este cachorro. Y es importante porque acá aparecen las primeras conductas del miedo. En este periodo de sociabilización el cachorro aprenderá cómo relacionarse en el resto de su vida. Y la madre destaca un papel muy importante porque es la que inicialmente le va a enseñar al cachorro cómo sociabilizar y a medirse. Entonces a continuación les voy a mostrar un video donde una madre le está enseñando mediante el juego del tira y al floje a su cachorro. El pelo está tranquilo. O sea, está tranquilo. Los dos están, o sea, el cachorro se ha quedado tranquilo, ha intentado ladra y se retira. En el primer video lo ven, se retira con un poquito las orejas así plegadas y cuando se va la pelota pues va por el otro puente. ¿Ha habido trauma? Se ha traumatizado el perro. Ay pobrecito, lo estás asustando. No, no. Ha entendido el lenguaje corporal. O sea, los perros adultos se han hecho respetar. Bueno, ahí nos mostró cómo mediante el juego le enseñaba también al cachorro a medirse en la fuerza. Y ahora vamos con el periodo juvenil. En este periodo juvenil ya hay un máximo desarrollo motriz y de la conducta de exploración. Es independiente a su madre y finaliza con la aparición de la madurez sexual. Acá ya aprendieron conductas sociales, ya le enseñó la madre, ya sabe cómo desenvolverse. Entonces, en este periodo el cachorro ya es independiente. Ya se vuelve más independiente y empieza a explorar más su entorno. Viene el periodo adulto. Bueno, este periodo adulto ya su comportamiento depende en lo que ha aprendido en las etapas anteriores. Ya tiene una conducta marcada. Abarca desde la madurez sexual hasta su envejecimiento. Y la vejez, en la vejez ya el perrito tiene baja actividad física, hay pérdida de la memoria, deterioro de algunas funciones, como por ejemplo, hay ceguez e incontinencia urinaria. Y estos serán los periodos que van en desarrollo del perro. La medicina veterinaria no solamente, como les mencionaba, se encarga de prevenir, realizar tratamientos, la calidad alimentaria. También se encarga de estudiar conductas y el desarrollo de las mascotas. A continuación, voy a dar pase a mi compañera Fabiana para su siguiente exposición sobre una investigación. Gracias. A continuación, yo voy a hablar un poco sobre la investigación, que es una de las tantas ramas que podemos encontrar dentro de nuestra carrera. En este caso, el trabajo realizado se basó en los parásitos presentes en los heces de gatos domésticos. Este trabajo fue realizado en las instalaciones de la OPAO, específicamente en nuestro laboratorio de medicina veterinaria. La importancia de este trabajo radica principalmente en el vínculo estrecho que tienen las mascotas con los dueños, ya que esto deja expuesto al dueño a contraer una posible zoonosis. Una zoonosis se define como una enfermedad que se puede transmitir del animal al ser humano. Y entre ellas son amplias, pero la más frecuente es el parasitismo. Y esto se debe principalmente a una falta de prevención. Los animales no reciben el cuidado adecuado, principalmente una buena higiene, como por ejemplo la limpieza del arenero, y también un buen control médico. Es necesario que estén con sus vacunas y sus desparasitaciones al día. Como les mencioné, acá tenemos una imagen del laboratorio de la OPAO, que fue donde estábamos realizando la investigación, con uno de los instrumentos que más utilizamos, que es el microscopio. Acá podemos saber otros instrumentos que utilizamos para poder observar las formas parasitarias. Se debe tener en cuenta que las formas parasitarias tienen diferentes fases. Pueden ser, por ejemplo, parásitos adultos, los huevos, las larvas o los quistes. Y es por esto que requerimos de diferentes métodos para poder observarlos. Acá en el primero, por ejemplo, tenemos el método de flotación de Baherman, que acá podemos ver una copa que tiene de solución salina, y acá podemos ver que está cubierto por gasa, que lo que sí va a hacer es va a ayudar a filtrar, y esto a través de la gravedad hará que los huevos desciendan, y luego de la parte de abajo se va a tomar una muestra. Acá también tenemos la observación directa, que se utiliza principalmente con dos reactivos. Acá podemos ver que es el suero, la solución salina, y acá abajo el lúgol, que es un reactivo que contiene yodo. Y su uso se basa principalmente en que el yodo va a ayudar a colorear a los parásitos como para poder observarlos más fácil. Y por último, tenemos el método utilizando una solución sobresaturada de suero, que esto se basa principalmente en la densidad. Como los huevos tienen una baja densidad, van a flotar hacia la superficie, y acá se puede ver que encima hay una lámina. Los huevos se van a adherir a esa lámina, y luego esta lámina posteriormente se va a observar al microscopio. En esta investigación se tomaron un total de 15 muestras, y lo que hicimos fue tratar de variar las muestras. Tratamos de que no todas las muestras sean de gatos caseros, porque como son caseros, lo más probable es que sí estén desparasitados, que cuenten con sus controles médicos. Por esto también tomamos muestras de gatos callejeros, y también de los gatos que venden en el mayorista, porque como ya sabemos, no tienen buenas condiciones de vida, y por eso creíamos que podrían contener estos parásitos. Y acá podemos observar una de las formas parasitarias que vimos, que es el toxocra cati. Este también es un video que fue grabado por nosotros en el laboratorio. Dipilidiosis, consejo. Bien, a continuación tenemos otro, un parásito que se pudo encontrar en esta investigación, que es el dipilidium caninum. Y como su nombre lo dice, este es un parásito muy común en el perro. De hecho, se creía que solo se encontraba dentro del perro, pero nosotros también lo encontramos en un gato, por lo cual podemos concluir que también se pueden dar este tipo de infecciones. Este parásito se contagia principalmente a través de la pulga. Entonces, lo más probable era que el gato que contenía este parásito había tenido una pulga del perro. Es un parásito relativamente largo, puede llegar a medir desde 50 a 75 centímetros, y se expulsan en las heces a través de los proglótidos, que son pequeños segmentos del parásito que contienen los huevos. Quizás algunos de ustedes habrán visto, si tienen mascotas y que han tenido parásitos, que se ven como pequeños arroces en las heces, y este es un signo característico de la dipilidiosis. Y acá a continuación les vamos a mostrar un video sobre el ciclo biológico de este parásito. Recuencias de no desparasitar a tu mascota Las pulgas transmiten dipilidium, un parásito conocido como la tenia del perro, común entre perros y gatos. La larva del dipilidium está en el cuerpo de las pulgas. Si los perros o gatos mastican una molesta pulga mientras se hacean, la larva se libera y viaja a través del estómago hacia el intestino. Al llegar a su destino, la larva se sujeta con la cabeza a la mucosa del intestino lesionándolo, disminuyendo su capacidad para absorber nutrientes, lo que puede provocar bajo peso y el no aprovechamiento de los alimentos. Ahora empieza la evolución de la larva para convertirse en un adulto sexualmente maduro. Los dipilidium adultos poseen cabeza o escólex, que es usada para sujetarse a través de ventosas y ganchos, seguido del cuello y por una cadena de segmentos que se forman continuamente llamados proglótidos. Cada proglótido es una unidad independiente que contiene varias decenas de huevos. Los proglótidos, llenos de huevos, se separan individualmente y son excretados con las heces. Algunas veces se ven como pequeñas formas moviéndose, que parecen semillas de pepino o granos de arroz. Los proglótidos se secan y se rompen, soltando los huevos de dipilidium. La larva de la pulga se traga los huevos de dipilidium caninum y mientras la pulga se desarrolla de larva a pulga adulta, incube en su interior los huevos de la teña y el ciclo vuelve a empezar. A continuación tenemos otro parásito que es el Toxocracati y este parásito se le conoce por tener generalmente graves consecuencias en nuestras mascotas. Tienen una acción traumática, esto se debe a que migran por todo el cuerpo y pueden llegar a obstruir o hasta romper los sacos alveolares, causando un sangrado en el tracto respiratorio. También interfieren en la digestión. Cuando hay una sobrepoblación de estos parásitos, pueden llegar a obstruir el intestino delgado del gato y al haber una obstrucción, el gato no va a poder absorber los nutrientes adecuadamente y por esto también van a bajar de peso. Estos parásitos se expulsan en las heces a través de los huevos y los huevos van a madurar hasta llegar a la fase infestante L2, también conocido como larva 2, y por acá una vez que son ingeridos, tienen dos vías principales. La primera es que van a viajar hasta el hígado y ahí pueden enquistarse o pueden continuar su migración hasta los sacos alveolares, pero hay algunos que no van hasta el hígado y van directamente a los sacos alveolares, donde van a madurar y luego van a subir por la tráquea hacia la boca del gato. Y una vez que está en la boca del gato, el gato al sentir la incomodidad, lo que va a hacer es va a tragar y va a deglutir este parásito y nuevamente va a llegar hasta el estómago, donde van a seguir madurando hasta ser adultos y luego viajan hasta el intestino delgado y es ahí donde se van a quedar. Y en las heces solo se van a expulsar los huevos, no la forma adulta. Y luego se continúa el ciclo. Otro parásito que pudimos encontrar es la Atenia, Atenia formis, y este se le relaciona mucho con la presencia de ratas, porque el estrovilo cerco, que es la fase infestante, se encuentra principalmente en el hígado de la rata. Y como los gatos ya sabemos que son cazadores naturales por instintos, al ver una rata, lo primero que van a hacer es perseguirla para tratar de comérsela. Y si se la come, por consiguiente también va a estar ingiriendo este parásito. Y este parásito se va a alojar en el intestino delgado del gato y se va a expulsar los huevos en las heces. Y luego las ratas, como son roedores, y principalmente comen lo que ya es la basura y los excrementos, van a tragarse también los huevos. Y van a viajar a este hígado, donde ahí van a permanecer hasta que sean ingeridos nuevamente por un gato. Este parásito generalmente no muestra signos clínicos, por lo cual es posible que los gatos lo tengan y aparentemente estén bien. Solo van a manifestar signos cuando ya existe una sobrepoblación muy marcada. Y estos signos principalmente son la pérdida de peso, la diarrea, la inquietud por el dolor y una obstrucción intestinal que también puede interferir en la obstrucción de nutrientes. Y acá les vamos a mostrar otro video del ciclo biológico de este parásito. Los ratones y otros roedores son hospedadores intermedios de la solitaria del gato, Tenia tenieiformis. En su interior albergan larvas de estrovilocerco, de tipo solitaria. Si el gato se come un ratón infectado, se liberan las larvas de la solitaria, que viajan a través de los ófagos hasta el estómago, y desde allí está el intestino. Es aquí donde se convertirán más tarde en tenias sexualmente maduras. Al contrario de lo que sucede con otras tenias, la tenia tenieiformis no tiene cuello. Es decir, que no existe transición entre la cabeza y la denominada zona de gemación, detrás de la cual se están formando constantemente nuevos segmentos, las proglótidas. Unidas por la cabeza al moco que tapiza el intestino, cada día se forman de tres a cuatro nuevas proglótidas. Las proglótidas sexualmente maduras contienen los huevos. Tenia tenieiformis puede alcanzar una longitud de hasta 60 centímetros. Los segmentos que han alcanzado el crecimiento final y están totalmente cargados con huevos, se dividen en segmentos que son expelidos al exterior con las heces del animal. Una vez en el exterior, los huevos son expulsados de las proglótidas. El huevo de tenia, que se puede identificar por su estriación radiada, ya contiene una larva con seis ganchos. Los ratones ingieren los huevos. En el hígado, las larvas de seis ganchos maduran de nuevo, dando lugar a la etapa infecciosa del estrobilócer. En cuanto a nuestras conclusiones, las principales fueron que pudimos identificar cuatro diferentes parásitos, la teinia, el dipilinum caninum, el estrongiloides y el toxocracate. También pudimos evidenciar que se presentaron infecciones parasitarias concomitantes. Una infección concomitante es cuando existen dos o más agentes patógenos dentro de un solo organismo. Y esto de acá se evidenció porque de las 15 muestras, cuatro de ellas tenían dos o hasta tres parásitos diferentes. Y el parásito más frecuente fue la TNSP, por lo cual podemos deducir que el gato se contagió a través de un roedor. Y en cuanto a las recomendaciones, pudimos identificar tres recomendaciones principales. La primera es una limpieza del arenero, porque a través del arenero también puede llegar a contagiarse el ser humano. Tiene que siempre estar limpio y utilizar una arena de calidad. Esto de acá también puede afectar al gato, porque supongamos que tengamos un gato que tenga parásitos, lo llevamos al médico veterinario y es desparasitado. Pero si el arenero no está limpio, una vez que regrese y lo vuelva a utilizar, se puede llegar a autocontagiar. También es importante evitar la presencia de ratas o de cualquier tipo de roedores, porque pueden albergar en su interior distintos parásitos. Y también pueden tener enfermedades que no sean parásitarias. Por ejemplo, las enfermedades bacterianas. Y una enfermedad bacteriana muy frecuente de las ratas es la leptospirosis. Y por último, es importante también tener las desparasitaciones siempre al día. Pero estas se deben hacer bajo la supervisión de un médico veterinario, para poder guiar a la dosis y al medicamento también a utilizar. Porque existen medicamentos que no pueden ser dados a ciertas especies o incluso a ciertas razas, porque son altamente tóxicos para ellos. Y acá también queremos compartirles un video antes de finalizar. Y para finalizar, queremos compartir con ustedes también una reflexión que es muy marcada entre nosotros. Es una frase dicha por Luis Pasteur, que dice, la medicina cura al hombre, pero la medicina veterinaria cura a la humanidad. Y esto lo podemos evidenciar, porque nuestra carrera no solo se basa en curar a los animales, es mucho más amplio que eso. También podemos velar para la salud pública y el bienestar de los seres humanos a través de los animales. Un claro ejemplo es lo que acabamos de ver, por ejemplo, de los parásitos, que al momento de esparcitar a un gato, no solo estamos evitando una enfermedad en estas mascotas, sino también en los dueños. Y es de esta manera que nosotros también ayudamos a salvaguardar a la salud humana. Esperamos que les haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y por su interés en nuestra carrera. Muchísimas gracias a las dos. Chicos, recuerden que sus preguntas nos pueden hacer llegar a través de este chat que tenemos en la aplicación de Zoom. Me pido una pregunta al interno. ¿A partir de qué ciclo ya los estudiantes comienzan ya a tratar casos especiales de los animales? Eso se realiza principalmente en nuestras prácticas, que el ciclo donde se realizan las prácticas pre es en el sexto ciclo. Pero hay algunos casos donde podemos ya acudir a veterinarias y trabajar con los veterinarios y ellos nos dejan ayudar. Pero sin embargo, para realizar un diagnóstico y un tratamiento, lo más adecuado es haber primero concluido la carrera. Pero podemos hacerlo siempre a la mano de un médico veterinario. Otra pregunta. ¿El estudiante de medicina veterinario y su técnica de la UPAO también va a estar preparado para realizar cirugías en estos animales? Así es. En la malla curricular incluso tenemos los cursos de cirugía. Cirugía 1, que son en animales menores, animales de compañía, ya me decía, el perrito, el gatito. Y en cirugía 2, animales mayores, animales de producción, equinos, vacuno, ganado. Sí desarrollamos esas actividades como son cirugía en animales mayores y menores. También se llega a especializar uno más adelante. Pero en la práctica en sí, como estudiante de la universidad, sí realizamos cirugías. En nuestro curso está en la malla curricular y en la práctica lo llevamos a cabo con el doctor a cargo, ¿no? Bien, aquí Clarita Salazar me pregunta. ¿Es cierto que algunas de las prácticas o investigaciones se realizan en animales muertos? Los animales que se pueden utilizar son animales que ya están destinados a eutanasias, ¿no? Ya sea por una enfermedad, que es prácticamente ya mortal, que les aqueja a las mascotas. Las prácticas son los, por decirlos así, son los que nos usamos para realizar este tipo de prácticas. Por ejemplo, para anatomía. También se utilizan maquetas, ¿no? Pero si hay animales que se pueden encontrar que estén para este propósito de eutanasia, nos ayuda para los estudios. ¿Qué curso es el más importante en los primeros ciclos del estudiante que sí o sí tiene que pasarlo con una buena calificación porque es la base para los demás cursos? Yo opino que en sí no hay un curso que se podría decir es más importante que el otro. Porque una vez que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que todos los cursos se entrelazan entre sí. Y esto de acá nos ayuda también a poder realizar un diagnóstico. Pero en los primeros ciclos, según mi opinión, yo diría que los cursos más importantes y los que nos sirven como una buena base son la embriología, la anatomía, la fisiología y también la patología. Aquí me pregunta María Salaña, ¿la biología es la materia más importante de la carrera? No, ¿verdad? Ya nos comentaste que en realidad todas se complementan. También depende mucho de la especialidad que quieran tener. Hay una especie de concepto que tienen que, los médicos solamente se encargan del perro, del gato, del olito, pero de animales exóticos. ¿También ustedes están preparados para atenderlos? Claro que sí. También hay cursos selectivos, lo que son animales silvestres. En ese curso se encarga de estos animales exóticos, los cuales nos llevan conocimientos para poder desarrollar y aprender sobre este tipo de animales. Ya más adelante llega la especialización, pero sí está, sí comprende en la malla curricular de la carrera. Perfecto. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué libro recomendarían para aquellos alumnos que les gusta esta carrera, pero quieren ya ir preparándose para ya el próximo año estudiar la carrera de Medicina, Medicina y Ciotecnia? ¿Qué libro podrían recomendarlos? Es importante leer sobre todo lo que es bioquímica. Hay un libro de bioquímica que es del autor Harper. También están los libros de fisiología que hay de distintos autores. Ambos se llaman fisiología veterinaria. Uno de los autores es el autor Cunningham y el otro es el autor Sacristán. Y también tenemos los libros de anatomía, que el que más se utiliza es el Atlas de Anatomía Veterinaria, que es del autor Peter Popesco. Perfecto. Ya saben, chicos, ese libro, si se lo pueden conseguir desde ya para profundizar un poco y sobre todo para estar preparados en sus primeros ciclos. ¿Ok? Me preguntan sobre las especialidades. ¿Qué cursos ya relacionados a las especialidades se dan y a partir de qué ciclo? Normalmente empieza a partir del octavo, noveno curso. Hay este ciclo, perdón. Hay cursos que son en animales mayores. Ya son vacunos, sequinos, los silvestres, como ya mencioné. Cirugía, cirugía veterinaria, obstetricia veterinaria, de reproducción. Hay una, es una gama muy amplia y completa en realidad, en la donde la universidad se basa y nos enseña, nos explica cada, cada, cada curso, depende de lo que ya más adelante uno se especializa, nos va enseñando lo general de esta carrera y especificando lo más resaltante. Otra pregunta. ¿En qué laboratorio o ambientes especiales realizan ustedes sus prácticas en nuestra universidad? Que forman parte del plan de estudios. En la universidad tenemos los laboratorios ahí que son específicamente para medicina veterinaria y los utilizamos para distintos cursos. Por ejemplo, el curso de embriología e histología, donde utilizamos el microscopio para ver los tejidos animales. También está el curso de parasitología. Llevamos los cursos de fisiología, de patología, donde analizamos muestras. También nos enseñan a hacer hemogramas ahí en el mismo laboratorio. Incluso cultivos y antibiogramas de los microorganismos. Y también tenemos el ecógrafo que utilizamos en el curso de diagnóstico por imágenes. Y en realidad, para todos los cursos, siempre estamos ahí en el laboratorio. Generalmente tenemos teoría y práctica y la práctica siempre es en el laboratorio o incluso en el fondo OPAO, que también habíamos mencionado anteriormente. Donde ahí tenemos, es como una granja, tenemos de todo tipo de animales. Tenemos equinos, porcinos, vacunos. Tenemos cuis, tenemos aves. Y generalmente, si no estamos en el laboratorio, estamos ahí en el fondo. Es donde más pasamos nuestro tiempo. Así es. Otra pregunta. Un egresado de medicina veterinaria y sotén de nuestra universidad, ¿a qué empresa podría aspirar a trabajar? Entre las empresas que se puede aspirar, pues hay muchas. Uno, que también puede estar en lo que es ámbito de salud, en hospitales. Depende de la salud pública, ¿no? Así que también se pueden hacer serums. También está lo que es Chimú, la empresa de Chimú, empresas pecuarias, clínicas veterinarias. Es muy amplio, muy amplio. También puede ser este, en establos, lo que abarca todo lo que es alimentación, en camales, viendo la calidad de la carne. Pues nuestra carrera, como te mencionaba, es muy amplia y podemos estar en todo. Pertenecemos al grupo de salud junto con lo que es medicina humana, ahora que hubo el estado de emergencia, se aprobó la ley y medicina veterinaria también pertenece a este grupo que puede acceder y realizar sus actividades, ¿no? Ya sea que estemos, por decir, en la pandemia. Tengo también otra pregunta de Mariana. ¿Ustedes también hacen estudios en insectos? ¿Trabajan, se profundizan también con esta especie? Sí, también. Eso lo vemos principalmente en nuestro curso de parasitología porque los insectos en su mayoría son artrópodos y estos también pueden ser un parásito. Por ejemplo, los chinches, las pulgas, son insectos que también pueden estar presentes en nuestras mascotas y algunos de ellos no infectan directamente a las mascotas, pero sí sirven como métodos de transmisión, es decir, van a aportar a ciertas enfermedades que sí pueden ser transmitidas a nuestras mascotas y también hay una especialidad aparte que se podría hacer netamente en insectos. Ok. Ahora, esto va para las dos. A ver, ¿quién me responde primero? Fabiana, Claudia, ¿cuál es la experiencia más gratificante que han tenido ustedes en el transcurso de su vida universitaria? Fabiana, no sé si me comentas tú primero. Sí, claro. Yo quería hacer bastante énfasis en lo que es la plana docente porque por mi parte yo siempre he querido, yo siempre sabía que quería estudiar veterinaria, pero sí me llamó mucho la atención de Lopau por sus docentes y la escuela de veterinario. Por mi parte yo puedo decir que también es como una segunda familia para mí. Los docentes siempre están dispuestos a enseñarnos, incluso fuera de su horario de clase siempre tratan de ir un poco más allá como para que nosotros podamos aprender. Nos dan esa confianza también de poder aprender con ellos y de poder hasta conversar con ellos y por mi parte yo sí digo que varios de estos docentes incluso hasta ahora los considero mis amigos siempre guardando el respeto mutuo y tratando de ayudarnos y eso es algo que a mí sí me ha marcado mucho durante mi carrera porque sé que si no fuera por muchos de ellos no habría mejorado hasta donde yo estoy ahora. Qué bonita palabra, Fabiana. Y Claudia, ¿tú? Coincido con Fabiana porque los docentes son los que nos apoyan bastante, son los que nos impulsan, no solamente se quedan como profesores, ¿no? También nos guían y nos orientan, nos aconsejan incluso. Otra de las experiencias bonitas en la universidad es que también realizan campañas, ¿no? Hay campañas donde nos pueden llevar a vacunas, a realizar vacunas antirrábicas y ahí es un proceso también donde uno empieza a relacionarse con su carrera, interactuar con el dueño, el propietario, la mascota, llegar a esa instancia, ¿no? Ya te enfatizas en lo que es tu carrera realizando estas campañas, incluso con las campañas llevando a colegios para incentivar el bienestar animal, eso también es lo bonito de la carrera que nos enseña el panorama de cómo vamos a ir afrontando la carrera cuando ya vamos a salir. Ok, ok. A ver, otra pregunta tengo acá. ¿Qué especie animal hasta el momento ustedes han podido atender que no es tan común? ¿Con qué especie animal se les ha complicado un poco de repente su atención? ¿Qué ha llegado a ustedes atender durante su experiencia? Bueno, en mi oportunidad, quizás porque soy pequeña acá no se puede notar mucho, pero por ejemplo con vacunos en un establo uno aprende mucho en esta carrera aprender a lazar, a inyectar a las vaquitas, entonces son animales grandes y uno se afronta a eso y es una experiencia bonita también que nos gusta, ¿no? Hay personas de varias de nuestras carreras que he escuchado que han dicho no, yo no, yo más voy a vacunos, yo con perros y gatos no hay nada más, no estudia nada más, pero no me voy a dedicar a eso y después resalta de que se está dedicando a animales menores, perros y gatos y no está en animales mayores, entonces uno va aprendiendo muchas cosas y poco a poco a lo largo ya va a ir viendo en sí en dónde se va a dedicar, no específicamente decir no, yo esto no veo porque uno no sabe lo que pasa más adelante. ¿Y Sabina tú? Yo de igual manera yo siempre he dicho que me iba a orientar más hacia los animales menores que son perros y gatos pero también me está empezando a llamar la atención los animales mayores pero por mi parte sí se me ha dificultado un poco también vacunos y equinos pero y en cuanto a la clínica también he tenido algunos casos cuando hacía mis prácticas de animales no muy comunes como por ejemplo hemos atendido cuyes, conejos incluso hace un par de días vimos un lorito que llegó para consulta y estos animales como no son muy comunes sí son un poco más difíciles de tratar. A ver, aquí me preguntan aquí me preguntan ¿con qué laboratorios trabajan ustedes en nuestra universidad para que puedan obtener sus vacunas o las medicinas? No sé si Fabiana, Claudia me comentan algo ¿con qué laboratorios? En sí todos los medicamentos que nosotros recibimos son parte para lo que es la responsabilidad social pero las vacunas pueden venir de distintos laboratorios me parece que las que más se utilizan es la Zoetis que en sí esta es una marca hecho de la compañía Pfizer que como ya muchos conocemos ahora es la encargada de las vacunas del COVID incluso tenemos una vacuna para el coronavirus canino que es algo muy común y muchas personas no conocen Realmente no sabía sobre eso también los animales podrían tener coronavirus había escuchado algo pero en realidad no había escuchado a través de un es un coronavirus que afecta gastrointestinalmente no vía respiratoria Sí porque al inicio de la pandemia muchos decían que de repente también ellos podían transmitir este virus pero ya se profundizó se conoció que es muy diferente al que nos da nosotros como personas o humanos aquí tengo otra pregunta ¿cuál es el caso más complicado que se les ha presentado a ustedes muy aparte de repente de que de que ustedes han tenido durante su vida universitaria no sé algo en donde ustedes sí necesitaron el apoyo de otras personas para poder atenderlo o de repente alguna enfermedad que no conocían pero que sí luego a través de la atención o el apoyo y el asesoramiento han podido resolver o curar a la especie Quizás yo en mi experiencia lo primero lo primero que se pudo hacer más difícil para mí en experiencia fue colocar un catéter en un cachorro entonces es difícil encontrar la venita en un cachorro deshidratado y ahí es con práctica donde se va adquiriendo esta experiencia entonces hacerlo por primera vez tal vez aún no se puede frustrar pero ya con la práctica uno aprende eso fue lo que tal vez para mí se me complicó al momento de realizar un tratamiento o colocarle la vía en un cachorro o colocarle el catéter ya que es un poquito complicado ahí quería el apoyo del médico responsable a cargo para que me ayude y él con la experiencia pues lo hizo rapidísimo ¿Y tú Fabiana? yo también coincido creo que una de las partes más difíciles es llevar todos nuestros conocimientos teóricos que tenemos a la práctica porque sabemos algo pero al momento de estar en la veterinaria es algo básicamente diferente pues por eso que la teoría y la práctica se complementa mucho pero algo creo que a mí se me hizo un poco difícil fue saber interpretar los análisis por ejemplo los hemogramas los análisis de hígados o renales porque muchas veces nos basamos en ciertos parámetros que por ejemplo tienen que ir desde tal valor hasta tal valor pero vemos que esto puede variar según el animal en cachorros es diferente que en un paciente geriatra también según la raza un chihuahua no es igual que un gran danés pero muchas veces los laboratorios usan un valor fijo simplemente por especie y no toman cuenta estas diferencias que pueden existir y esto es algo que se va aprendiendo en la clínica y es algo que también me parece muy útil ok aquí tengo una pregunta de Caroline ¿hay alguna diferencia entre medicina hereditaria y zootecnia? la medicina veterinaria se encarga principalmente de ver la salud de los animales mientras que la zootecnia se enfoca más hacia la producción con la producción se refiere principalmente a la producción de carne en el caso de vacunos o de cerdos o la producción de leche por ejemplo las cabras o también los vacunos y lo que muchas personas no saben es que el médico veterinario está en todo el proceso desde que nace el animal hasta que llega a ser servido en un plato como un pedazo de carne está presente en el nacimiento en el crecimiento del animal incluso formulamos las dietas por este animal tiene que cumplir un esquema de vacunación también y al momento de llegar al camar hay ciertos criterios que debe pasar antes de ser beneficiado y toda carne antes que se pueda vender tiene que ser inspeccionado por un médico veterinario y tiene que dar básicamente el visto bueno de que está libre de enfermedades ok dime de repente alguna de ustedes que me puedan ayudar ¿qué actividad ustedes han participado de su escuela durante su vida universitaria que les haga una satisfacción y que les ha permitido pues reafirmar su elección vocacional? en mi caso por ejemplo en el curso de cirugía cuando ya lo llevamos a la práctica es lindo y reconfortante nos piden mascotas por ejemplo que ya tengan una hernia la llevamos a la práctica la desarrollamos y ver que que sale bien ver ese proceso de operar desde la anestesia hasta operar ponerle malla es reconfortante cuando ya sale de este proceso y entra en la recuperación y ver que la mascota está bien está caminando contenta se recuperó ampliamente entonces ese proceso es muy lindo es muy lindo ver cuando un animal mejora ya sea quirúrgicamente o por un tratamiento es reconfortante para nosotros yo de igual manera creo que algo de las cosas más reconfortantes es saber que puedes ayudar por ejemplo como mi compañero mencionaba anteriormente las campañas que realizamos muchas veces vamos a lugares de bajos recursos y ahí llegan distintos tipos de pacientes muchas veces con una presencia de pulgas de garrapatas o que no están al día con sus vacunas y nosotros nos encargamos principalmente de lo que es la vacunación y la desparacitación y también atención médica que lo hacen principalmente nuestros docentes porque nosotros no podemos dar un diagnóstico hasta que estemos ya graduadas pero nosotros también ayudamos a los docentes y básicamente saber que puedes ayudar y saber que tu esfuerzo que si es un gran esfuerzo estudiar y saber que lo estás usando para algo bueno si me parece algo muy reconfortante sobre todo porque cuando a alguien le gusta lo que hace pues va a dar muchísimo más de sí y va a estar muchísimo más involucrado con el que hacer con las responsabilidades que demanda la vocación o el profesionalismo de cada carrera profesional ¿cierto? ahora sí no hay ninguna pregunta chicos creo que ya todos han resuelto sus inquietudes aquí ya una última para terminar porque nos quedan dos minutos y terminamos esta charla del día de hoy ¿qué consejo le darían ustedes para aquellos que tienen mascotas especialmente los gatos? podemos iniciar que lleven un control para los gatos hay un tabú ¿no? de que no voy a poder tener hijos si tengo un gato que no el parásito entonces hay un tabú con los gatos y no es así en todas las mascotas mediante que tú lleves un control desde que lo tienes llevarlo al médico veterinario para hacerse cargo de sus desparasitaciones indicarle cuándo empiezan las vacunas porque en un gatito las vacunas empiezan a partir de los dos meses entonces se desparasita desde cachorrito 15 días al mes lleva su control su tarjeta de control y sus vacunas eso es importante porque si tú no atiendes a tu mascota su arenero como mencionó mi compañera tener un arenero y llevarle una limpieza adecuada sus desparasitaciones internas y externas y vacunación no va a haber ningún problema no va a haber ningún problema con su mascota y su alimentación que sea una alimentación balanceada Fabiana ¿qué quieres agregar? una última pregunta para Fabiana una última pregunta ¿es malo el pelo de gato? me preguntan no, no es malo yo he escuchado muchos mitos también sobre eso que el pelo de gato puede causar abortos en mujeres embarazadas y varias cosas pero no en sí no es malo lo que sí es importante tener en cuenta es siempre tener a las mascotas limpias en el caso del gato bueno siempre con su antiparasitario para evitar la presencia de parásitos tantos externos como internos pero el pelo en sí no es dañino y con respecto al gatito insistimos que no se deja agarrar habían recomendado que sería bueno esterilizarlo ¿es cierto? sí se puede esterilizar la esterilización pero la esterilización ya a una edad indicada ¿no? no tal vez no apresurarnos sino ¿a partir de qué edad? se puede esterilizar a partir de los seis meses ¿no? pero todo de acuerdo de acuerdo a lo que a lo que uno ya sabe o sea si ya vas a esterilizar a su mascota tiene que tener un control también en la alimentación porque puede traer obesidad lo cual conlleva a tener distintos tipos de problemas más adelante perfecto pero eso tendría que hacerse a partir de los seis meses así que de seis meses para adelante ya los animalitos pueden recibir su esterilización perfecto ahora sí muchísimas gracias Fabiana Claudia en realidad los chicos estoy segura que muchos muchos hemos leído sus preguntas ahora sí ya habrán definido que esta carrera es la que ellos quieren elegir y más que todo porque en nuestra universidad tenemos los laboratorios especializados los ambientes y los docentes que a través de los comentarios que ustedes nos han dado los acompañan en todo este proceso de aprendizaje y les va a permitir a ustedes siempre sacar lo mejor de sí de cada estudiante muchísimas gracias por acompañarnos Fabiana Claudia chicos no se olviden tenemos a las seis de la tarde otra charla más sobre la carrera de derecho y la carrera de ingeniería agrónoma y a las siete de la noche terminamos esta gran feria con la carrera de enfermería y la carrera de ingeniería industrial nos vemos hasta luego muchísimas gracias a todos muchas gracias chau chau ¡Gracias!